Dos vidas avance del capítulo 120, viernes, 16 de julio, Kiros conoce la identidad del autor de las notas anónimas. En el capítulo 120 de Dos vidas, que se emitirá el viernes junto con la segunda mitad del capítulo 119, Sergio ha seguido con los preparativos de la fiesta de cumpleaños de Julia, pese a que ésta le dijo que no quería celebrar nada este año. Elena se ocupa de distraer a su amiga con la excusa de salir a pasear. Pero el paseo trae consigo una inesperada confesión de Julia que hará que su vida vuelva a dar un vuelco. Mientras tanto, Eric quiere ir a visitar a la cárcel a su padre. Pero Olga le hace una advertencia a su hijo sobre cómo puede haber cambiado su padre en este tiempo. Algo que al chico le hace dudar. En Río Muni, Kiros conoce la identidad del autor de las notas anónimas y el obstáculo que tenía para seguir su relación con Carmen parece solventado. Pero ahora es Carmen quien alberga las dudas de seguir adelante con su amor, al ver a Kiros y a Enoa juntos. Por su parte, Alicia vuelve a intervenir en la vida laboral de Ángel, esta vez, haciendo que éste triunfe en la reunión con los empresarios de las tabaqueras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!